hija de los también actores Mariano Asquerino y Eloisa Muro. Debutó siendo una niña en el teatro de la comedia y ya en 1941 en la gran pantalla con la película «Porque te vi llorar» de Juan de Orduña. Estaba considerada como una de las grandes intérpretes teatrales, medio en el que obtuvo notables éxitos con obras como «Eloisa está debajo de un almendro». 1940, La ciudad alegre y confiada, 1951, Un marido de ida y vuelta, 1952, Madrugada, 1953, Una muchachita de Valladolid, 1957, El chico de los Wingslú, 1958, Esta noche es la víspera, 1968, El rey ha muerto, 1960, La cornada, 1960, Trampa para un hombre solo, 1960, Tengo un millón, 1960, La bella malmaridada, 1962, Epitafio para un soñador, 1965, El zapato de raso, 1965, 1965, Espejo para dos mujeres, 1965, Sola en la oscuridad, 1967, El sueño de la razón, 1970, Anillos para una dama, 1973, Motín de brujas, 1980, La gaviota, 1981, Farsa y licencia de la reina castiza, 1986, Hipólito, 1995, «Algún día trabajaremos juntas», 1997, y Roberto Succo, 2005, aunque obtuvo un extraordinario triunfo personal en el cine con su interpretación en la película, Surcos, José Antonio Nieves Conde, 1951, ha sido más importante su carrera en la escena, no obstante, trabajó con Jaime de Mayora y Camilo José Cela en el sótano, 1949, Antonio Fernández Román en el sol en el espejo, 1963, con Luis Buñuel en ese oscuro objeto del deseo, 1977, y la dirigió Fernando Fernán Gómez en algunas destacadas producciones españolas como Mambrú se fue, a la guerra, 1986, El mar y el tiempo, 1989, y Fuera de juego, 1991, Posteriormente, intervino en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Agustín Díaz y Anes, 1995, Muertos de Risa, Alex de la Iglesia, 1999, La Comunidad, Alex de la Iglesia, 2000, y Tío Vivo C, 1950, José Luis Garci, 2004, en 1987 publicó un libro de memorias, en 2009, coincidiendo con el estreno de la película Paga Fantas, Anuncia su retirada de la profesión, ha sido galardonada con la medalla de oro al mérito en las bellas artes, Falleció en 2013, víctima de una afección pulmonar, su funeral lo organizó a Isge, debido a que no tenía familiares directos que reclamasen su cuerpo,